Con el patrocinio de Oral Medical, no deje su salud oral en fuera de lugar. Oral Medical, medicina oral y preventiva, en Cali. Un sobreviviente y un retador al riesgo, es el campeón de freestyle, el caleño Mauricio Espina. Mauricio Espina, Mauricio es un motociclista extremo, practicante, que además ha sido un ejemplo de superación para muchos, porque Mauricio tuvo un accidente muy fuerte en México y ha logrado llegar otra vez a competir. Bienvenido a la seta de la casa. Muchísimas gracias por la invitación y sí, como lo decís, de verdad, tuve un accidente muy fuerte hace ya casi dos años y pues he pasado por diferentes cosas, diferentes cirugías, pues llevo nueve cirugías y ya, gracias a Dios, casi recuperado total, me hacen falta un par de cirugías, pero ya estoy otra vez arriba de mi moto, que es lo que más me apasiona, porque eso es lo que a uno le gusta. ¿Cómo superar los temores? Cuando uno sufre un accidente, está, como usted dice, nueve cirugías, todavía faltan algunas. Y llega y se monta atrás en la moto, eso era un momento inolvidable, pero sobre todo un reto permanente. Claro, no, eso se convirtió en un reto, ¿por qué? Pues porque obviamente es un temor que uno necesita vencer. La vuelta a la pista, pues no fue tan difícil porque mi caída no fue como en el aire, no fue por la moto ni nada, sino que pues errores que pasan y me estrellé con una pared. Ya a la hora de tomar mi moto no tenía tantos temores, pero me tocó que ir a practicar a Bogotá, sí tenía un poco de miedo, mucho tiempo sin practicar y entonces arrancando, fui a probarme, porque la verdad la visión no era la misma de antes, era totalmente diferente y al ver que arrancando pude hacer algún par de saltos, tomé la decisión de que volvía definitivamente. ¿Era cuestión de mentalidad y de confianza? Sí, era cuestión de mentalidad, más que todo de confianza también, porque pues obviamente antes veía perfecto y con las cirugías pues se trató de dejar lo mejor posible la visión y al día de hoy pues la verdad puedo decir que no estoy en un 100%, pero sí veo muchísimo mejor de lo que veía antes, que era una cosa súper difícil. ¿Al saltar y esa emoción que siente usted, sobre todo como dicen de recuperarse, de haber superado tantas cosas? No, es una satisfacción muy grande, o sea ahorita la verdad es como un logro, es un mérito propio, es algo que uno quería la verdad superar y demostrarle a las demás personas que no hay limitaciones, que el poder humano lo puede todo, o sea uno lo puede, si uno lo cree y uno piensa que sí se puede, se puede lograr cualquier cosa. ¿Se pueden romper todos los mitos, los temores y usted es un ejemplo? Sí, claro, porque varios doctores me decían, no, usted queda así, no, usted no puede volver a practicar eso, no, no, no puede volver a mover, entonces obviamente uno si uno le mete empeño, tiene la decisión, las ganas de salir adelante y más algo que uno le apasiona y quiere volverlo a hacer, eso es cuestión de uno mismo la verdad. ¿Lo buscan ahora mucho ya cuando saben que usted vuelve, que además cuentan su historia, lo están buscando mucho en las competencias? Pues ahorita no estoy tanto como en competencias, ahorita estoy como más suave, he ido a algún par de eventos ya, vamos a ver cómo nos va este año, también hay que practicar bastante pues para mantener siempre un buen nivel, y pues sí, obviamente me llaman para las competencias, pero estoy tratando de tomarla suave, arrancando bien, a ver cómo nos va con todo y ahí sí tratar de metérsela toda. ¿El salto que todavía le falta por dar? Ah, pues una de mis metas es hacer backflip, porque esa era mi meta antes de accidentarme y ya lo iba a lograr, pero pues con lo del accidente pues se me retrasó un poco, esas son mis metas, ese es el salto que quiero dar, pues es como un logro personal. ¿Ya lo cambiaste con más confianza o ya está listo para el backflip? Ya estoy listo, de hecho he visto mucho a mi hermana, entonces pienso que este año lo voy a lograr. Hay que contarle eso a nuestros seguidores, que su hermano es otro de los campeones de este motociclismo extremo. Claro, no, mi hermano Iván Ospina y mi hermano Yatan Ospina pues son deportistas extremos, mi hermano Yatan es de las bicicletas y mi hermano Iván hace lo mismo que yo, hace freestyle motocross y pues es uno de los mejores representantes de aquí de Colombia, de hecho pues hace poquito tuvimos una demostración en la pista Cali Motorsport Track y fue súper bueno y mi hermano es uno de los mejores y a ese nivel quiero llegar ahora que estoy volviendo las pistas. Pues mucha suerte Mauricio, usted como dice era un milagro saltando. Ah no, muchísimas gracias a ustedes, de todas maneras la verdad hasta usted siempre me ha apoyado, el año pasado y el anterior he estado aquí con usted y pues muchísimas gracias por todo y a toda la gente que nos ha apoyado. Cali ve caliescribe.com